Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos televidentes A todos aquellos que se unen a través de las redes sociales Para participar de esta Eucaristía Hoy es el primer viernes de cuaresma Y estos viernes cuaresmales miran hacia el gran viernes Que llamamos Viernes Santo En este día conmemoramos la muerte redentora de Jesús Que alegría vivir este tiempo de cuaresma Y este tiempo de cuaresma será para todos nosotros Un tiempo de recogimiento y penitencia Son 40 días de penitencia cuaresmal De preparación a la Pascua de Resurrección Yo les quiero invitar para que le entreguemos al Señor Lo que hay en el corazón Aquella situación personal, familiar Por la que hoy vamos a orar Vamos en esta Eucaristía Abandonarnos en el Señor Él lo es todo para nosotros Sin Él nada somos Sin Él nada podemos Vamos a abrir nuestro corazón A la acción del Señor En esta cuaresma Porque el Señor Desea renovarnos Transformarnos Él desea obrar en nuestras vidas Vamos a confiarle al Señor Nuestras necesidades e intenciones particulares Y vamos a iniciar esta Eucaristía Trazando la cruz De la frente al ombligo ¿Y por qué al ombligo? Porque Jesús nació del vientre de María Y del hombro izquierdo al hombro derecho Nos unimos todos En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí El Señor Jesús Que nos llama A un cambio de mentalidad A una vida nueva Este con todos ustedes Lo más hermoso Y lo más importante es reconocer Que participamos de la Eucaristía Porque deseamos Porque deseamos Alabar Agradecer Bendecir Y adorar Al dueño de la vida Al que todo lo hace Y todo lo puede Mis hermanos ¿Para qué estamos hoy Celebrando esta Santa Misa? Para alabar Para alabar Y agradecer Bendecir Y adorar Estamos aquí A tu disposición A tu disposición ¿Para qué celebramos la Santa Misa? Para alabar Y agradecer Bendecir Y adorar Estamos aquí Dios trino de amor Dios trino de amor Estamos delante Del Dios trino de amor Y delante de Él Pues vamos a presentarnos Con un corazón sincero Y transparente No hay peor pecado Que no reconocer Que tenemos pecados La persona Que confiesa Sus pecados Sinceramente Delante de Dios Está más cerca De Dios Que aquella persona Que cree Que no tiene nada Que confesar Que hay de malo En tu corazón De que te arrepientes En este momento Cada uno En el interior De su corazón Sabe Cuál es aquella falta O aquel pecado O aquel vicio O aquella esclavitud Que el Señor Jesús Desea que deje Entrégale a Jesús Tus pecados Bendito este tiempo De cuaresma Bendito Vamos a pedirle a Jesús Que nos renueve Que nos limpie Que nos purifique Que nos transforme Vive esta Eucaristía Celebra esta Eucaristía Ahí está Jesús contigo Está a tu lado Pídele perdón Pídele perdón En este momento Renuévame 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 Señor Jesús Renuévame Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Dile renuévame Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Y el Señor Dios Padre Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos ¿Qué les parece Si le agradecemos al Señor? ¿Cuántas personas a lo mejor En este momento están enojadas Peleadas Con el Dios de la vida? ¿Cuántas personas abren los labios Para regañar al Señor? Para reclamarle Para protestar Para maldecir Para renegar Nosotros hoy Vamos a abrir nuestros labios Para agradecer Vamos a agradecer Hay mucho que agradecerle al Señor Todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Y todo lo que otras personas han hecho En nuestras vidas Porque hay personas que han llegado Para bendecirnos Y para acercarnos más a Dios Vamos a agradecer Y sobre todo por este tiempo De renovación De transformación De transformación De reflexión La cuaresma Gracias Dios Gracias Dios Amén Bueno mis hermanos Vamos a disponernos Para escuchar La palabra de Dios Lectura del libro de Isaías El Señor ¿Por qué? Pero me dicen ¿Para qué? ¿Para qué ayunar Si tú no lo ves? ¿Para qué hacer penitencia Si tú no te fijas? Lo que pasa es que el día de ayuno Buscáis vuestro interés Y explotáis a todos vuestros trabajadores Ayunáis Ayunáis para mejor discutir Y pelear Para dar puños sin compasión No ayunéis como ahora Si queréis que yo escuche Vuestras oraciones Creéis en esos días de ayuno Y de penitencia Me gustaría ver a alguien encorvado La cabeza como un junco Y acostado sobre entera y ceniza A eso llamáis ayuno Y día agradable del Señor La manera como quiero que ayunéis es esta Rompiendo las cadenas injustas Quitando el yugo de los prisioneros Dejando en libertad a los oprimidos Y acabando con toda esclavitud Si partes tu pan con el hambriento Y ofreces tu techo a los desamparados Si ves a alguien desnudo y le das ropa Y no te desentiendes de tu semejante Brillará tu luz como el amanecer Y sanará muy pronto tus heridas La libertad guiará tus pasos Y te irá protegiendo la gloria del Señor Invocarás al Señor Y Él te atenderá Le pedirás ayuda y te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Un corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias Un corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Un corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Un corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No querrías mi sacrificio En un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Un corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias Déjame ver tu rostro Déjame escuchar tu voz Es tan agradable verte Es tan dulce el escucharte La alegría del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En cierta ocasión Se acercaron a Jesús Los discípulos de Juan el Bautista Y le dijeron Nosotros y los fariseos Ayunamos con frecuencia ¿Por qué tus discípulos No ayunan? Jesús les respondió ¿Acaso los invitados A una fiesta de bodas Están de luto Mientras el novio Está con ellos? Pero llegará un día En que les quitarán al novio Entonces Si ayunarán Palabra De salvación Gloria a ti Señor Jesús Que la escucha De este Santo Evangelio Borre nuestros pecados Leves Amén Amén Bueno que alegría Estar nuevamente Con ustedes Que alegría Poder presidir Esta Santa Eucaristía Que es lo más grande Lo más sagrado Para nosotros Los católicos Los cristianos Y estamos En un tiempo Favorable Estamos En un cairos En un tiempo De gracia Estamos En la cuaresma Y esta cuaresma La iniciamos Con el miércoles De ceniza Y la ceniza En primer lugar Nos recuerda Que somos débiles Que somos frágiles Que somos Pecadores Y en segundo lugar La ceniza Nos recuerda Que algún día Vamos A morir Que seremos Cadáveres Polvo Ceniza Y por lo tanto Ahora que estamos vivos Pues Tenemos la oportunidad De cambiar De mejorar De mejorar Porque uno Después de muerto Ya no puede Merecer O desmerecer Por eso el Señor Nos da Este tiempo Maravilloso Para que Recapacitemos Para que Reaccionemos Para que Salgamos De nuestro Adormicimiento Y podamos Volver A él Con un espíritu Contrito Y humillado Por eso Mis hermanos La cuaresma Es un tiempo Para encontrarme Con el Señor Y para poder Encontrarme Con el Señor En esta cuaresma Lo primero Lo primero Que tengo Que hacer Es reconocer Mis pecados Se los decía Ahora Al inicio De la Eucaristía La persona Que confiesa Sinceramente Sus pecados Delante De Dios Es aquella Que está más cerca De Dios Que aquella persona Que cree Que no tiene Nada que confesar Y si yo Me quiero Encontrar En esta cuaresma Con el Señor Lo primero Que tengo Que hacer Es reconocer Mis pecados De lo contrario No me voy A encontrar Con el Señor En esta cuaresma Por eso Cada uno En el interior De su corazón Sabe Cuál es aquella Falta O aquel pecado O aquel vicio O aquella esclavitud Que el Señor Jesús Desea Que deje Que importante Que en este Tiempo de cuaresma Podamos dar Un paso Adelante En nuestra Vida Personal En nuestra Vida Familiar En nuestra Vida De fe Dios Nuestro Señor Más que mirar Nuestros pecados Él mira Nuestros esfuerzos Y nuestras Luchas Por ser Cada día Mejores El Señor Nos quiere ver En estos 40 días Cuaresmales Luchando Y esforzándonos Por ser Mejores El Señor Mira eso En nosotros Más que mirar Nuestros Pecados Por eso Preguntémonos Cómo nos miramos A nosotros Mismos Y cómo miramos A los demás Cuál es la idea Que tenemos De Dios Saben algo La gente Se porta Muchas veces Que nosotros Que nosotros Podamos tener Los mismos Sentimientos De Dios Que nosotros Nunca juzguemos Que nosotros Nunca Condenemos Que nosotros Nunca Despreciamos A nadie Que nosotros Nunca Maldigamos Que nosotros Nunca Castiguemos Que importante Es darnos cuenta En este tiempo De cuaresma Que Dios Nos abraza A todos Con su amor Con su perdón Con su misericordia Esta es una oportunidad Que el Señor Nos brinda Para cambiar Para mejorar Por eso Vamos a abrir Nuestro corazón A la acción Del Señor Porque el Señor Quiere en este tiempo Hacernos personas Nuevas Personas distintas Diferentes Estamos iniciando Un nuevo año Por pura gracia Y misericordia De Dios Pero nosotros No sabemos Si vamos A terminar Este año Este año Podremos morir Podremos morir Y el Señor Nos quiere salvar El Señor No quiere Que ninguno De nosotros Se pierda Dios no quiere Que ninguno De nosotros Se condene Se vaya al infierno Él nos quiere salvar Y por algo Nos da este tiempo De cuaresma Es por algo Porque Dios Nuestro Señor Nos quiere rescatar Nos quiere sacar Del fango Del pecado Él nos quiere salvar Démonos cuenta De eso Por eso se habla De la cuaresma Como el enamoramiento De Dios Por nosotros Dios está Enamorado De cada uno De nosotros Y por eso En esta cuaresma Nos vamos A dejar Enamorar Por el Señor Vamos a dejar Que nos renueve Que nos transforme Que nos libere Que importante Es uno Darse cuenta Dios me ama Dios me ama Y cuando yo Me siento amado Por el Señor Eso me da Tranquilidad Eso me da Seguridad Eso eleva Mi autoestima Cuantas personas Se tratan mal Cuantas personas Se dan duro Se dan duro Y se dan duro Porque no se sienten Amadas por Dios Y por eso En esta cuaresma Nos vamos a dejar Amar por el Señor Porque él es lo más grande Él es lo más bello Él es lo más Importante Hay un amor Que no me deja de amar Y ese es el amor De Dios Yo soy importante Para Dios Yo soy único Para Dios Y hay un amor Que no me deja de amar Y ese es el amor De Dios Y es lo que vamos A experimentar En todo este tiempo De cuaresma Porque el tiempo De cuaresma Es un tiempo De alegría Es un tiempo De gozo Es un tiempo De esperanza Por eso yo los invito Para que disfrutemos Esta cuaresma Gocémonos Esta cuaresma Que esta cuaresma Traiga cosas nuevas Para nuestra vida Para nuestras familias Para nuestros seres queridos Bendita la cuaresma Bendito este tiempo De renovación De recogimiento De transformación Este es un mensaje Que hoy les quiero dar Mis hermanos Un mensaje Que les doy Con todo amor Con todo cariño Entendamos entonces Que el mejor ayuno Es el amor A nuestros hermanos Es amar A nuestros hermanos Es compartir Con otros Ese es el mejor Ayuno Vamos a dejar De hacer cosas malas Y vamos a entregarle Al Señor Todas las áreas De nuestra vida Ese es el mejor Ayuno Dejar de hacer Cosas malas A ver Cada uno de ustedes Va a pensar Que esta haciendo De malo En su casa Que esta haciendo De malo En su trabajo Que esta haciendo De malo Por la calle Como estas Llevando la vida Como estas viviendo Y dejémonos De verdad Transformar Por el Señor Este es un tiempo Este es un Cairos Un tiempo De gracia De renovación Y este es el mensaje Que en este Primer viernes De cuaresma Doy a todos ustedes Porque sé que Dios Nuestro Señor Habla A través de nosotros Los sacerdotes De sus ministros Es la acción Del Espíritu Santo Yo les invito entonces Para que sigamos Celebrando esta Santa Misa Con mucho amor Con mucha alegría Yo sé que todos ustedes Allá Desde sus casas Le están encomendando Al Señor Cada una de sus necesidades E intenciones particulares Y sé que hay muchos Hermanos enfermos Participando De esta Eucaristía Una bendición Muy especial Para todos ellos Que son los consentidos Del Señor Los consentidos Del Señor Yo sé que el Señor Con esta Eucaristía Les está abrazando Y les está consolando Vamos entonces A poner sobre este altar El pan y el vino Y con el pan y el vino Ponemos nuestra vida Lo que somos Lo que tenemos Nuestros esfuerzos Nuestras luchas Nuestros sacrificios Aquello que nosotros Deseamos Y esperamos En este tiempo De la cuaresma Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas En el río En el río de tu espíritu Sediento de ti Sumergeme Oremos para que esta Eucaristía Mía y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que el sacrificio Que te ofrecemos Padre En este tiempo De cuaresma Haga Haga nuestros corazones Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque concedes Bondadosamente A tus hijos Esperar Con gozo Año Con el alma Purificada Las solemnidades De la Pascua Para que Dedicados Con mayor entrega A la oración Y a las obras De caridad Frecuentando Los misterios Que les han dado Vida nueva Alcancen La plenitud De la gracia De los hijos De Dios Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 El Señor El cielo Y la tierra Están Llenos De ti Oh Sana Oh Sana Oh Oh Sana Los ángeles Cantan Oh Sana Oh Sana Oh Sana Cantemos A Dios Yo les invito Para que En una actitud De fe Y adoración Vivamos este momento Los que puedan Colocarse de rodillas Lo van a hacer Arrodillarse Es adorar Es reconocer Es reconocer Que Jesús Es el más grande El más importante Vivamos este momento Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad Y comé de todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor Jesús Creo en ti Confío en ti Espero en ti Señor Jesús Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Te entrego mi familia Mi trabajo Mis esfuerzos Y mis luchas Te entrego Jesús Lo que soy Y lo que tengo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad y bebé De todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre La alianza nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Oh Jesús Que te amemos 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 cada día más Hoy Señor Jesús Reconocemos Que tú eres el rey De nuestra vida El número uno De nuestro corazón El más grande Y el más importante Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno De mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El rey de mi vida El número uno El número uno De mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tú eres el rey Este es el misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De estar en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Padre De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Gonzalo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros seres queridos Que ya murieron Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Que muchas veces Somos inconformes Con la vida Y hasta desagradecidos Y así con María La madre de Dios Con San José Los apóstoles Con nuestro santo De devoción Y cuantos vivieron En tu amistad Atrás de los tiempos Perezcamos por tu Hijo Perezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Bueno Yo quiero que Nos unamos en oración Por todas aquellas personas Que están pasando Por un momento de tristeza O dificultad Y vamos a acompañarles Con nuestra oración El mejor ayuno Es amar Al hermano Al que está a nuestro lado Al que sufre Al que sufre Al que pasa necesidad Ese es el mejor ayuno Compartir Lo que tenemos Con los demás Pero compartir con amor Compartir con alegría Es dejar de hacerlo malo Y cada uno sabe Que está haciendo de malo Este es un momento maravilloso La cuaresma Bendita la cuaresma Bendito este tiempo De renovación De transformación Este es un tiempo De alegría De esperanza Y yo sé que el Señor Hará cosas grandes En tu vida Y todos daremos Un paso adelante Un paso De transformación Personal Familiar Estoy plenamente seguro Que el Señor Está obrando Misteriosamente En la vida De cada uno De ustedes Estoy totalmente seguro Pero vamos a orar Porque Cuando atravesamos Por momentos de angustia Y por momentos De desespero Pues hay que orar No podemos soltar El arma de la oración Porque Perdemos la victoria La perdemos En la adversidad Dice Dios Llegue pronto Llegue pronto A nuestro corazón El amor El amor Que tu hijo Que tu hijo Nos dejó Nos dejó Este amor Ese amor Habite ya Habite ya En nosotros En nosotros En nosotros A ver Digamos todos Con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal En el pan De la unidad Cristo Danos Tu la paz Cristo Danos Tu la paz Y olvídate De nuestro mal Y olvídate De nuestro mal Si olvidamos Si olvidamos El de los Demás No permitas No permitas Que caigamos En tentación Oh Señor Oh Señor Y ten piedad Y ten piedad Del mundo Del mundo Y ten piedad Y ten piedad De nosotros De nosotros Líbranos De todos los males Padre Del cuerpo Y del alma Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu En darse fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Aquí está El príncipe de la paz Aquí está Jesús Nuestra comida Nuestro alimento Él ha querido quedarse En un pedacito de pan Porque quiere que lo llevemos Al paladar Y del paladar al corazón El lugar donde quiere estar Jesús Es tu corazón Ese corazón que debes conservar Puro y limpio para Él Bendita está Cuaresma Bendito este tiempo Para ser liberados Transformados Sanados Consolados Dichosos los llamados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya bastará Para sanarme Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge a Él Les invito para que Hagan allá En sus hogares En sus trabajos Donde se puedan encontrar En este momento La comunión espiritual Recibe a Jesús Recibe a Jesús En tu corazón Recibele con fe Esta Eucaristía Es tu alimento Es tu fortaleza Y por algo Estás ahí Viviendo esta Eucaristía Dedicándole este momento Al Señor Por algo estás ahí Y vas a recibirle Con mucha Fue Y dejémonos Cubrir Por la gloria de Dios La gloria de Dios Está en este lugar La gloria de Dios Está en tu casa En tu trabajo Déjate envolver Por la gloria de Dios Y que sea la gloria de Dios Quien maneje tu vida A lo largo de este año 2018 Y que la gloria de Dios En esta cuaresma Renueve tu vida La transforme por completo Y vamos a este momento Con fe La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y Miguel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Te entré El descanso para mis pies Con su manto Mi frío Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios En la gloria de Dios Para ti Para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Dale gracias a Jesús Dale gracias a Jesús Él está dentro de ti Él está en tu corazón Dale gracias Gracias Dios Por este tiempo de cuaresma Por este tiempo de bendición Por este cairos Por este tiempo de gracia Por este tiempo de penitencia Y recogimiento Y recogimiento Gracias Dios Porque reconocemos Que tú eres El más grande El más importante Gracias Dios Por lo que harás En nuestras vidas Por la transformación Que harás En nuestros hogares Tú eres grande Señor Tú eres maravilloso Maravilloso eres Entrégale a Jesús En este momento Lo que hay en tu corazón Y vas a pedirle a Jesús Que te dé fe Y que te dé fortaleza Para aceptar estos momentos De tu vida Sé que muchos están pasando Por momentos tormentosos Por momentos difíciles Por pruebas grandes Pero es más grande El poder de Dios Que tu problema Es más grande La misericordia de Dios El Espíritu del Señor Está en ti Y Él te ayudará A salir adelante A continuar Pídele a Jesús En este momento Que te dé la fe Y la fortaleza Y no hay nada más importante Que poder Decirle a Jesús Jesús quiero unir Mi enfermedad A tus sufrimientos Señor Jesús Quiero unir mi dolor A tu pasión A todo lo que tú Sufriste y padeciste Por mí en la cruz Señor Jesús Dame la paz Dame la fortaleza La serenidad Que tanto necesito En este momento A veces me siento Desesperar A veces siento Que no puedo más A veces quisiera Dejarlo todo a un lado Y no seguir Y no continuar Pero gracias Por esta Eucaristía Gracias por tus palabras Gracias Dios Porque me quieres salvar Gracias Porque entiendo Que la cuaresma Es una oportunidad Que tú me brindas Para mejorar Para cambiar Porque tú me quieres salvar Tú quieres llevarme al cielo Bendita la cuaresma Esta cuaresma Es un tiempo De alegría De gozo De esperanza Es una oportunidad Que el Señor Nos brinda Eso es la cuaresma Aprovecha el paso De Jesús Por tu vida Él te está visitando En este momento Él quiere llegar A tu corazón Él quiere Hacer una transformación Real A tu existencia No desperdicies El paso de Jesús Por tu vida No desperdicies El paso de Jesús En esta cuaresma Por tu vida Que sea la gloria De Dios La que nos acompañe A lo largo De esta cuaresma Y a lo largo De este año 2018 Que sea la gloria De Dios Quien maneje Nuestra vida Que nuestra vida No la maneje Nada ni nadie Solo La gloria De Dios De la gloria De Dios Tendré El descanso Para Mis pies Con su manto Con su manto Mi frío Desaparecerá Y descansaré En la gloria Acoge Acoge La gloria De Dios En tu corazón Amén 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 Oremos Padre te suplicamos Que por la participación En este sacramento Purificados De todos nuestros pecados Respondamos Mejor a la acción De tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a disponernos Para la bendición Final Y que esta bendición No solo te llegue a ti Sino también a tus seres queridos Por quienes has orado En esta santa misa Que tu pueblo Padre misericordioso Proclame siempre Tus grandes obras Con gratitud Y que al celebrar Su recuerdo Mientras peregrina Merezca alcanzar Tu perpetua visión Por Jesucristo Nuestro Señor Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Para dejarnos Transformar Renovar Por el Señor En esta cuaresma Pueden permanecer en paz Dios los bendiga Eres María El amor Eres la luz De mi fe Este milagro Que nace Y que crece Dentro de mi corazón Eres la estrella Que alumbra Mis sueños Eres mi voz Y mi canto Pequeño Una promesa De amor Eres María Vienen a ti Los que sufren Vienen buscando Tu paz Vienen a ti Los que lloran Y tu consuelo Nos das Tú nos abres Las puertas Del cielo Nos enseñas Amar a Jesús Madre Eres María El amor Eres la luz De mi fe Este milagro Que nace Y que crece Dentro de mi corazón Eres la estrella Que alumbra Mis sueños Eres mi voz Y mi canto Pequeño Una promesa De amor Eres María 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 Amén.